¡Ah! ¿Qué tal le fue a la playa? Bien. ¿Hermoso? ¿Y ya qué ha hecho? Eh, me bañaron todo. Ajá, bueno, tome entonces ahora hágalo jugar al nene. ¡Qué regalito que le traí! ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Ahora hágalo bailar al niño. Hágalo bailar. ¿Qué? ¡Ay! Dígale que tiene que bailar porque esté feliz. Ah, bueno. Acá va a bailar para ustedes, Antonella. Va a bailar. ¡Báile! 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 ¡Gracias!